Me parece tan injusta esta denominación. Te he visto afectada durante las actuaciones. Sí, ¿no? Me ha hecho complicada también para ti. Sí. Bueno. Venga, de peda, hasta luego te vas por tu casa. Si ahora ríes, pero ya ahora es el día que me vaya. A ver si te ríes. Pues... normalita. Me va a doler mucho, pero no voy a llorar ni nada. No. Me voy a hacer mucho miedo. De verdad. No quiero que te vayas. Imagínate que en ese momento no lloro porque no me da tanta pena. Sería un poco triste. ¿Qué te pasa, Aitana? No me gusta que vuelva a estar nominado. Es que no me gusta que siempre esté nominado. ¡Qué mona! Si es que si lo sé... Si llores por eso, imagínate cuando me vaya. No quiero que te vayas. Por favor, Luis. Por favor. No. Pero tú no te enfades, ¿vale? Si no llores. Porque seguramente no llores. Ahí me demostrarás. No te fijes en eso porque ahora sí me dolerá mucho si te vas, aunque no llores, ¿vale? Roy. No. 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 Te lo digo de verdad. Pues no. Te dolerá tanto. Oye, ¿me lo estás diciendo en serio? Luis. Luis. Te peda. Mira cómo me lo dejas. Te peda. Tampoco eres tan importante para mí en esta casa, eh. Vale. Te lo digo. Te pedo una persona muy importante para mí dentro de la casa y me cuesta, pero no me lo puedo creer. No te he dado.. ¡Va! Intensé. Actualidad, mentias, mentias. No te he dado mi vida de la creencia, bendito, pero no lo bones ni mocos, no lo